¿Qué tal, YouTube? Vamos a hacer una segunda revisión de predicciones, justo después de un gran premio de Azerbaiyán que dejó a Esteban Ocon sintiéndose algo así. ¡Puta de bordel! ¡Esta resuelve a la mierda! ¡Vamos a ver un culé! ¡Niquele a chier de obra para hacer más dinero! Y mi Raikkonen no ha dicho nada sobre su retiro. Cuatro equipos ganando carreras, tres lo han hecho, Ferrari, Red Bull y Mercedes. Honda, carreras buenas, carreras malas, ya tenemos ese como punto positivo. Quince carros van a tener penalizaciones por los motores. Cuatro han tenido los dos Mercedes que ya habíamos visto antes, además de Romain Grosjean y Nico Hülkenberg. McLaren, que sea mala la carrocería, ya vimos que es punto negativo. Y carrocería única de Red Bull, también punto negativo. No ha habido ningún choque que cause controversia del Halo. Que IndyCar tenga parabrisas. Los pilotos de IndyCar dicen que es la mejor opción, pero no hay nada todavía de... Super duro, usado solamente una vez, todavía no se puede decir. Liberty Media, sobrecompensas en cuanto a las Great Girls, ya tenemos ese como punto positivo. La reforma del 2021, no van a tener el MGUH. Valtteri Bottas acabando en cuarto o más abajo. Está en cuarto lugar ahorita, pero todavía queda gran parte de la temporada. Todavía no se sabe si Red Bull va a firmar con Alonso ni con Honda. Las reglas aerodinámicas en cuanto a efecto suelo. La mayoría de las reformas para el año 2019 tienen que ver con rebases. Alonso gana las 24 horas de Le Mans. Las 24 horas de Le Mans van a ser en junio, entonces todavía hay que esperar bastante. Liberty Media le pone salsa a sus tacos para el show antes de la carrera. Ya vemos que es un punto positivo. Silverstone no salva el Gran Premio de Gran Bretaña. Todavía no lo sabemos. Un nuevo ganador va a... Hasta ahorita hemos tenido los ganadores de siempre. Kimi Räikkönen obtiene menos de la mitad de los puntos de Vettel. En la revisión pasada, Tennis tenía 1.8. Ahorita tiene 1.375. Bien hecho para Räikkönen. Que alguien sea baneado de una carrera. Todavía no ha pasado y espero que no ocurra. Red Bull es poco para la que acabe el segundo. Williams sigue siendo en las ferreras del Paddock. Y a pesar de que Azerbaiyán el año pasado tuvo una bandera roja por una pendejada. Este año no ha pasado. Y si iba a pasar en algún momento iba a ser en Azerbaiyán. Pero habrá que esperar. Ahora seguimos con 3 puntos igual que la vez pasada. Nadie ha salido del closet. Y Alonso no ha sacado ninguna referencia a su... Su foto de huevón de hace unos años. En cuanto a las fotos en playera. Ya vemos que le... Ya teníamos algunos puntos al respecto. Ahí los vemos. La foto de Hamilton, Gasly y Ricardo. Valen la sexta parte de un punto. Y la de Stroll vale una doceava parte de un punto. Porque le damos la mitad por estar fuera del rango de tiempo. A pesar de verse como se ve. Eso nos dejaba en 58.3%. Yo quería ver más que nada a Esteban Ocon. Y no nos dejó en ceros. Este es un videoclip en un sauna. Yo creo en Finlandia. Vamos a poner el videoclip. Yo no hablo casi nada de francés. Entonces no entiendo nada. Ahí adelante. Gracias. Charles Leclerc sigue teniendo una espantosa equis. Chiste de Rusia. No ocurrió todavía. El gran premio de México es en octubre. Y Kibirajkonen. Team Radio enojado. En Azerbaijan tuvo un pequeño incidente. En el que yo totalmente culpo a Kibirajkonen. Total que él sacó esto en Team Radio. Ok, Kibirajkonen es conocido como el viejo que no tiene sentimientos. Así que podemos tomar ese como punto positivo. Chockez en Monaco y Singapur. De nuevo, estos dos grandes premios van a ser dentro de un buen rato. Alguna carrera en la que todos terminen. Lo había cruzado como punto positivo en China. Pero resulta que Hartley sí se retiró. Nadie ha salido descalificado todavía. Lo cual es bueno. Pero... Hamilton viéndose pasando las de Cain por su tarugada de princesa dresses. Ya conocen ese videoclip. Es tan triste que estoy mirando aquí. ¿Por qué estás vestiendo una princesa dress? ¿Es lo que has hecho por Christmas? ¿Por qué te pidiste una princesa dress por Christmas? ¡No se vestan de princesa dress! Ya habíamos cruzado eso con un punto positivo. Porque resulta que este año ha hecho casi nada al inicio de la temporada. Ganó en Azerbaiyán. Pero aún así el karma al inicio de la temporada nos da un punto positivo. Ningún no hablante nativo del español ha dado una entrevista en español. Hasta donde sé. El que es más probable es Esteban Ocon. Que es francés pero habla español más o menos fluido. 10 carreras con drama de primera vuelta. Hasta ahora 2 carreras la han tenido. Bahrain con su... Shen Arrigans con Red Bull. Y Azerbaiyán... Fue un caos toda la carrera. ¿Algún piloto mandado a la parte trasera de la parrilla dos veces? Nadie ha sido mandado a la parte trasera de la parrilla. Ya, Verstappen no ha sido piloto del día por obvias razones. Y de nuevo no ha habido 6 de Rams. Así que no podemos saber de... Score. Ocon no ha estado en el podio. Enrique Peña Nieto. En cuanto a él... Bueno, para los que requieren algo de contexto. Para cuando venga la Fórmula 1 esta temporada a México. A Enrique Peña Nieto le va a quedar un mes en el cargo. Entonces no le va a venir nada mal. El venir a dar el trofeo de primer lugar en el Gran Premio. Que no haya heridos o muertes. De nuevo ningún piloto ha salido herido de un choque. Pero aún así es punto negativo por Francesco Cigarini. Andrés Manuel pierde las elecciones de México. Aquí era donde estaban en la revisión pasada. Ahorita Andrés Manuel bajó unos cuantos puntos por... Básicamente porque el debate no le salió nada bien. Ricardo Anaya que fue básicamente el que ganó el debate. Subió unos cuantos puntos. Pero aún así Andrés Manuel tiene muchos puntos de ventaja. La elección va a ser el día del Gran Premio de Austria. Y en Fórmula 1 como en la democracia puede ocurrir un montón de cosas en aquel tiempo. Verstappen hace alguna atorgada. Ya lo habíamos cruzado como punto positivo en China. Y aún así en Azerbaiyán hizo esto. ¿Qué nos acostumbramos al Halo? Yo ya me había acostumbrado y además Liberty Media salió con estos... Con estos gráficos del Halo. Para mí es excelente. Diez carreras van a tener problemas comparados en los pits. Eso todavía no lo sabemos. Lo tuvieron las tres primeras carreras. Pero hasta donde sé... Azerbaiyán no los tuvo. Voy a tener que revisar la grabación después. Pero bueno. Force India no han chocado uno con otro. Espero que no ocurra. Y es poco probable que ocurra. O sea, por ahora vamos a esperar. El peso mexicano ahorita está tremendamente inestable por aquello de las elecciones. Pero vamos a tener que esperar a después del Gran Premio de Austria a ver qué ocurre. Y 19 de septiembre no ha ocurrido. Tenemos 4.75 puntos. Más o menos igual que la vez pasada. Entonces... Bueno, estamos casi igual. Nada más subimos un poquito. Tenemos 7.75 comparado con 7.6 la vez pasada. Y ahora vamos a ver algunos momentos de grito de Goofy durante los últimos tres años de la Fórmula 1. ¡Vamos a ver! 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 Esteban Ocon Esteban Ocon Esteban Ocon Y nos vemos a la próxima